Hola, buenas. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, en este vídeo vamos a empezar un nuevo tema. Ya terminamos el tema anterior, todo el tema referido al arte. Habéis hecho un proyecto, que era el del Camino de Santiago. Y ahora vamos a empezar con el siguiente tema. Bueno, pues el siguiente tema es Al Andalus. Y nos va a sonar bastante porque os he estado hablando bastante sobre esto. Bueno, es el tema 5. Y bueno, pues como veis, la fotografía que utilizo para iniciar este tema es la Mezquita de Córdoba, que yo creo que es el monumento que nos queda de este periodo más importante junto con Alhambra. La Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada son los dos grandes monumentos de arte hispano-musulmán que nos quedan hoy en día en la península. Nos quedan muchísimos, como vamos a ver a lo largo de este tema, pero estos dos tienen una importancia y una categoría muy superior a la del resto. Los dos son patrimonio de la humanidad y los dos son los monumentos, o forman parte, de los monumentos más visitados en nuestro país. La Mezquita de Córdoba, que es una auténtica maravilla, como podéis ver aquí. Esa arquería, con esas dobelas en dos colores, en color ocre y en color blanco. Y que dentro de la Mezquita hay, inserta, una catedral. Pero bueno, eso lo veremos cuando veamos el arte. ¿A qué nos suena Al-Ándalus? Pues esto no lo tenemos que copiar. Hasta que nos avisen no tienen que copiar nada. Es la introducción al tema. Pues al Ándalus, ¿a qué nos recuerda? Principalmente, pues a la palabra de Andalucía. Así que bueno, ¿dónde van a estar más tiempo los musulmanes en nuestro país? Pues van a estar en toda la zona sur. Van a conseguir conquistar toda la península, como veremos ahora. Les van a parar ahí en los Pirineos. Pero luego, poco a poco, van a ir perdiendo territorio. Y los cristianos van a ir recuperando ese territorio desde el norte. Y van a ir avanzando, van a ir avanzando. Y finalmente, el último reino en sobrevivir va a ser el reino nazarí de Granada, que abarcaba todo este periodo que está aquí. Y van a estar hasta 1492. Así que estuvieron, entraron en el 711, como ya vimos cuando hablamos de los visigodos. Van a entrar durante el periodo visigodo. Van a tomar el control de la península en muy poquito tiempo. Y se van a quedar hasta 1492. Así que más de 700 años. Estuvieron mucho más tiempo los musulmanes que los romanos. Así que, como podéis imaginar, la influencia de la cultura, de las formas de vida, de las formas de construir, de la alimentación, de muchísimas cosas, es enorme. La herencia musulmana, pues la tenemos en la gastronomía. Las albóndigas, que supongo que todos habéis comido alguna vez. O el escabeche, que es una manera de conservar los alimentos, nos la dejaron los musulmanes. La mojama, que es el pescado seco, también. Trajeron nuevos cultivos, que hoy en día tenemos completamente ya incorporados a nuestra dieta. Desde la berenjena, la espinaca, arroz, albaricoque, melocotones, todos los cítricos, el limón, la naranja, la mandarina, todos nos van a llegar por parte de los musulmanes. Y luego, pues bueno, dulces, que seguimos teniendo principalmente en Navidad, como es el mazapán o el turrón, también son postres típicos de los musulmanes. Así que, como veis, muchas de las cosas que nos rodean hoy en día tienen su origen en la presencia musulmana en la península. También las acequias, que las acequias servían para los regadíos. Ya no las había traído a largo los romanos, pero las perfeccionaron los musulmanes. Y algunas, como estas que están en la zona del río Segura, en la provincia de Murcia, son de origen árabe todavía. Los aljibes, que son los grandes depósitos de agua, como estos que tenemos de la ciudad de Cáceres, son también de origen árabe. Son grandes depósitos de agua. Los patios, que es muy característico de la arquitectura del sur de la península ibérica. Esos patios adornados con gran cantidad de vegetación. Esos patios que son esas sombras tan fundamentales en épocas estivales. Y con esa vegetación que ayuda a bajar un poco la sensación térmica, pues muy característico también, van a ser también herencias de los musulmanes. Este patio en concreto de Córdoba. O las norias, que servían para sacar el agua. Aquí la tenemos. Para sacar el agua de los ríos y llevarla hasta las acequias y permitir el regadío. Los musulmanes vienen de zonas donde no hay una abundancia de agua. Con lo cual son muy buenos a la hora de aprovechar cualquier fuente de agua. Porque se habían acostumbrado a vivir con una carencia de agua. Con lo cual sabían utilizar y aprovechar el agua mucho mejor que otras culturas. Pues todo esto también es herencia musulmana. ¿Qué más tenemos de herencia musulmana? Pues muchas palabras en nuestro alfabeto. Casi toda la gente temporal, que era como el artículo que utilizaban los musulmanes, van a ser de herencia musulmana. Almohada, albónica, como ya hemos visto. Azafrán, también el cultivo de azafrán va a ser algo que nos van a traer los musulmanes. El aceite, las aceitunas. De hecho los musulmanes nos van a traer la manera de poder preparar las aceitunas para poderlas consumir. Si vais algún día a un olivar, cogeis las aceitunas, ya están maduras, las cogeis del olivo, las limpiáis, evidentemente, las intentáis comer, no vais a poder comeros la aceituna porque está muy amarga y sabe fatal. Así que la manera de aderezar las aceitunas, metiéndolas con sosa para que pierdan ese amargor, y aderezarlas con otro tipo de hierbas y demás para que luego la aceituna esté buena y poderlas consumir, como las consumimos nosotros como aperitivo, van a ser también de los musulmanes. Alfombra, también viene. Tenemos cientos de palabras de nuestro alfabeto que vienen del árabe. Los avances que nos van a traer en medicina, como la cirugía. Esto tampoco lo tenéis que copiar. Obras de la antigüedad clásica, van a ser copias de todo el saber, tanto de los griegos como de los romanos. Y eso va a permitir luego el renacimiento. O, por ejemplo, la autorización del número cero, que aunque os parezca mentira, van a ser los musulmanes. Pero esto ya lo vimos cuando vimos todo el imperio musulmán y, evidentemente, nos lo van a traer aquí a la península. Pues venga, ahora ya sí, vamos a ver cuál es el origen y el esplendor del ángel. A partir de aquí ya tenéis que empezar a copiar. El origen lo tenemos en el año 711. Y, como sabéis, había una guerra entre los visigodos, entre don Rodrigo y Bitiza. Este último, Bitiza, lo que pide es ayuda a los musulmanes que estaban en el norte de África. Y los musulmanes que estaban deseando cruzar el estrecho, lo van a cruzar. Pues Musa y Tarik van a cruzar el estrecho de Gibraltar con sus tropas. Y en muy poco tiempo van a conseguir vencer al ejército de don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Que es este dibujo que tenemos aquí. Los musulmanes venían así, pertechados. En muy poco tiempo se van a hacer con el control de toda la península ibérica. A pesar de que eran muy poquitos. Exactamente no sabemos cuántos eran. Pero se calcula que nunca pudieron ser más de 18.000, 20.000 hombres. Y en sólo cuatro años, aproximadamente ya en el 714-715, habían conseguido conquistar la mayor parte de la península. Como veis, todo esto que tenemos en amarillo es el control de la península por parte de los musulmanes. Y estas son las diferentes rutas. La que llevó a cabo Musa y la que llevó a cabo Tarik. Como veis, conquistaron las ciudades principales de los visigodos. Toledo, Zaragoza principalmente. Llegaron hasta el norte. Y aquí al norte es cierto que encontraron algunos núcleos de resistencia. Pero también es cierto que no les interesaba mucho. Si podéis un poco pensar qué es lo que hay aquí. Aquí lo que tenemos es la cordillera cantábrica. Evidentemente son unas montañas muy altas. Cruzar la cordillera y sabéis que la cordillera llega prácticamente hasta la costa. Estos terrenos hay muy poco espacio para cultivar aquí. Y el esfuerzo que suponía cruzar la cordillera cantábrica para luego un espacio tan reducido que ellos pudieran aprovechar. Pues tampoco va a hacer que se lo tomen muy en serio. Así que tenemos que se van a hacer con la mayor parte de la península. Y aquí surgen algunas dudas. Eran muy pocos. En España, en la península ibérica, perdón, vivían cerca de 6 millones de personas. ¿Cómo puede ser que 18.000 personas consigan el control de 6 millones? Se piensa que realmente no fue una conquista del todo militar, sino que fue un acuerdo con las élites. Con las élites que eran la gente, los nobles principalmente, de los visigodos. Esos nobles visigodos van a llegar a un acuerdo con los musulmanes para aceptar su supremacía. Aceptar el que ellos estuvieran por encima y la conquista a cambio de que les dejaran puestos de responsabilidad. Porque si no, no tiene mucho sentido que 18.000 hombres conquistaran un terreno tan grande, con tantas dificultades holográficas, y que no hubiera mucha resistencia. Se piensa que hubo un acuerdo, como ya os digo, con los nobles y con la parte más alta de la sociedad. Bueno, los musulmanes abandonaron muy pronto todos los territorios que estaban al norte del sistema central, toda esta parte, toda esta sumeseta. Aquí a los cristianos que se refugiaron aquí les dejaron ahí, que estuvieran placidamente entre ellos. Don Pelayo, el rey mítico, si habéis estado en la basílica de Covadonga, en los picos de Europa, pues hay esta escultura de Don Pelayo que se considera que fue el primer caudillo, el primer jefe militar de los reinos cristianos que les venció en esta batalla de Covadonga. Una batalla que evidentemente los musulmanes ni reflejan, para ellos fue una escaramuza, no tuvo ninguna importancia, pero ellos lo magnificaron los cristianos para dar origen mítico a esos reinos cristianos. Pero evidentemente a los musulmanes es que toda esta zona no les interesaba mucho. Todavía aquí, cerca del río Duero, al sur, bueno, se establecieron, el río Ebro también, en todo el valle del Ebro, pero el resto del territorio, pues a ellos no les interesaba, ¿no? Un clima muy frío, las tierras eran muy pobres, no había grandes fuentes de agua, a ellos les interesaba más el sur, que tenían ríos importantes, el Guadiana, el Guadalquivir, valles muy prósperos, con un clima muy benigno, y que ellos evidentemente les interesó. Así que, bueno, a todo este territorio le van a llamar Al-Ándalus. Y este territorio va a estar gobernado por un emir. El emir sabéis que eran los gobernadores que, en este caso, dependían del califato de Damasco. La capital se estableció en Córdoba, y este periodo se le conoce como el emirato dependiente, un emir que dependía de Damasco. Así que ya tenemos este primer periodo. Este primer periodo que no va a ser nada fácil para ellos, porque también va a haber numerosas luchas internas. Bueno, para controlar el territorio, en esa meseta norte, que ellos no van a tener una presencia muy significativa, sí es cierto que tampoco les interesaba dejar esas tierras completamente abandonadas, con lo cual construyeron numerosas fortalezas o atalayas que les servían para controlar el territorio. Y para observar si los cristianos intentaban controlar esta zona. Uno de los mejores ejemplos, por no decir el mejor, es este castillo impresionante, fortaleza que tenemos en la provincia de Soria, el castillo de Gormaz, que es la fortaleza árabe más grande de este periodo. Abarca, como veis, un cerro enorme, aunque esta parte luego fue modificada durante la época antia cristiana, pero es una fortaleza impresionante. Desde aquí arriba, hacia el otro lado, se divisa todo lo que es el río Duero, que durante muchísimos siglos va a ser la frontera natural que va a haber entre los reinos cristianos y musulmanes. Y desde aquí los musulmanes controlaban que los cristianos no avanzaran por su territorio. No solo con esa fortaleza, sino con estas atalayas, que hoy en día todavía siguen estando presentes, principalmente en esa provincia de Soria de la que acabamos de hablar. Estas atalayas que les permitían subirse aquí, esta está reconstruida, como podéis ver, tenían, como veis, la entrada era bastante particular, estaba situada muy alta, no tenían estas escaleras fijas, como podéis imaginar, sino simplemente una escala. Cuando tú subías aquí arriba para vigilar, levantabas la escala y así nadie podía entrar dentro a hacerte ningún daño. Desde aquí se vigilaba, aquí tenemos otra, estas escaleras tampoco estaban, y como veis otra vez, la entrada aquí. Desde estas atalayas se vigilaba, y eran tan eficientes, estas atalayas estaban situadas, unas de otras a muy pocos kilómetros, y siempre había contacto visual con la atalaya, que estaba más cercana. De esa manera se podían transmitir mensajes. Y se calcula que si pasaba algo aquí en Soria, y de repente el que estaba aquí veía que el ejército cristiano avanzaba, en cuestión de como mucho seis horas, en Córdoba, que era la capital, se enteraban de lo que estaba pasando. Porque se iban pasando señales de uno a otro, y así hasta llegar a Córdoba, que era donde estaba el poder económico, político y militar. El desarrollo. Abarcamos ya desde el año 756 hasta el 929, y aquí os acordáis de este Aterramán I, de los Omeyas, que os acordáis que les invitan a una cena, a toda la familia, y se los cargan, los abasidas. Pues Aterramán va a ser prácticamente el único que va a conseguir escapar, y os acordáis que se va lo más lejos posible. Y lo más lejos posible es la península ibérica. Aquí va a crear el Emirato Independiente de Córdoba. Ya no van a depender, evidentemente, del poder central. Aunque todavía, desde el punto de vista religioso, sí seguían dependiendo de ellos. Aquí, durante este periodo, que como veis ya, el reino de Asturias ha traspasado ya lo que son la cordillera cantábrica, y ha establecido su capital, el León. Tenemos también el Imperio Carolingio, con los francos, que han avanzado de manera importante, creando esta marca hispánica, de la que ya hablamos también al principio del curso. Pero todavía, como veis, el río Duero, que es este de aquí, toda la frontera hacia el río Duero, pues sigue siendo esa frontera natural. Aquí van a tener también numerosos enfrentamientos internos, os acordáis, porque, bueno, la división de las tierras no es la más adecuada. Los bereberes se consideran que han sido discriminados en el reparto de tierras, les han dado las peores tierras, y, bueno, pues tienen numerosos enfrentamientos internos. Al mismo tiempo, tienen ya enfrentamientos con los reinos cristianos, ya sean con los, con los reinos de Asturias o con los francos. Vamos a la época de esplendor, del 929 al 1031, un siglo prácticamente. Aquí Alderramán III, sucesor de Alderramán I, acaba con todas estas sublaciones internas que habían puesto un poco en una situación no muy buena al Andalus. Se titula Califa, y evidentemente esto ya hace que no sea dependiente ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista religioso. Y se crea lo que es el Califato de Córdoba. Otra vez, como veis, la frontera natural es parte del río Duero, nada más que parte. Veis que ya se ha producido un avance, ya se ha constituido lo que es el Reino de León. Tenemos un reino que aparece también, que es el Reino de Navarra. Y luego tenemos ya que los francos han retirado, ya tenemos los condados catalanes y los condados de Aragón. Que eso ya lo veremos al siguiente. Aquí van a hacer numerosas incursiones a territorios cristianos, y los cristianos, pues para que no les atacaran, lo que van a hacer es pagar una serie de impuestos, que se van a llamar parias. Así que con esos impuestos que pagaban, lo que realmente estaban pagando era la tranquilidad, y que no les atacaran. Durante este periodo, evidentemente, la ciudad que va a destacar sobre todas va a ser la ciudad de Córdoba. Aquí tenemos la ciudad de Córdoba, con ese puente romano del que ya habíamos hablado en otros temas y en otros cursos, y la mezquita de Córdoba. Córdoba se convierte en la principal ciudad occidente, la más rica desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista cultural. Tenía numerosas bibliotecas, tenía las mejores bibliotecas de toda Europa. Y bueno, como veis, una ciudad enorme, amurallada, con sus arrabales, sus zonas de cultivo. Una ciudad impresionante, donde convivían las tres religiones. No solo los musulmanes, sino también los judíos y los cristianos. Todos convivían. No en paz y armonía, como se ha intentado vender, pero sí es cierto que había una convivencia. Aquí tenemos, con un poquito más de detalle, la entrada, con esa mezquita de Córdoba impresionante, que ya veremos cuando veamos la parte del arte. Y que hoy en día está un poco diferente. Bueno, en el año 476, Izan II, lo que va a hacer es delegar su poder en un general, que va a ser Al-Manzor, que es este que tenemos aquí. Bajo su mando, el califato va a lograr un apogeo militar. Llevó a cabo numerosas incursiones, que siempre se saldaron con la victoria de Al-Manzor. Arrasó la ciudad de Santiago, de Barcelona. Aquí tenemos el traslado de las campanas de la Catedral de Santiago hasta Córdoba, llevadas por cristianos. Cuando los cristianos tomen Córdoba, pues van a hacer lo propio. Van a obligar a los musulmanes a devolver las campanas a Santiago. Podemos imaginar el camino desde Santiago hasta Córdoba, cargando con las campanas. Tuvo que ser algo horrible. Al-Manzor, que tenemos aquí, supuestamente perdió una batalla en Calatañazor. Hay un dicho que es Calatañazor, donde Al-Manzor perdió el tambor, que hace referencia a esa batalla que supuestamente perdió Al-Manzor, que se refugió en una ciudad muy cercana, que se llama Medina Zeli, y allí es donde murió. Así que bueno, la figura de Al-Manzor es una figura mítica dentro de este periodo. Y cuando muere, el califato entra en una serie de etapas bastante inestable, de guerras civiles, que van a llevar a la disolución del califato. Y se van a establecer lo que se llamaron los reinos de Taifas. Y aquí ya entramos en la decadencia y en el final de Al-Ándalos. Desde el 1031 hasta el 1212, que va a marcar el punto de inflexión ya completamente. En este 1031, como os he dicho, se producen numerosas guerras y los gobernadores de las provincias se hacen independientes. Y se crean reinos independientes que en este periodo reciben el nombre de Taifas. Aquí en este dibujo tenéis las numerosas Taifas. La más importante, o una de las más importantes, la de Toledo, la de Badajoz, la de Zaragoza, Granada, Córdoba, Carmona... Bueno, pues como veis, numerosas provincias. Algunas más grandes, otras más pequeñas, unas muchas más ricas y poderosas, y otras, por lo contrario, menos. Así que esto va a hacer, pues esta es la arrofajería de Zaragoza, esto va a hacer que cambien en las tornas. Y que ahora sean los cristianos los que obliguen a los musulmanes a pagar esos impuestos, esos tributos que llamamos parias. Que tampoco van a estar durante mucho tiempo cobrándolos, porque a los cristianos lo que les interesaba era tomar, como veis, el reino más importante era el reino de Toledo. La ciudad, después de Córdoba, más importante de Al-Ándalus era Toledo, a orillas del río Tajo, la que había sido la capital de los visigodos. Así que, bueno, pues era una ciudad con una carga simbólica muy importante. Así que los cristianos van a intentar, por todos los medios, llegar a Toledo. Primero van a conquistar Maidid, que es Madrid, y luego van a llegar hasta Toledo, donde van a tomar la ciudad en el 1085. Y de esa manera se van a hacer con todo lo que es el valle del Ebro, del Tajo, perdón. Y les va a abrir la puerta ya a lo que va a ser Andalucía, que era el último reducto ya de los musulmanes. Los musulmanes, debido a todo esto, pues van a tener mucho miedo. Así que lo que van a hacer es pedir ayuda a los estados musulmanes del norte de África, a los almorávides y a los almohades, una vez que pierden Toledo. Esta es la ciudad de Toledo, hoy en día, como veis, en un cerro rodeado por el río Tajo. Una ciudad simbólica para los musulmanes. Así que piden ayuda a los almorávides. Tienen los almorávides, evidentemente, un año después, pues no tienen ningún problema en entrar en la península. Derrotan a los cristianos, imponen otra vez su dominio, sobre todo al Andalus. Pero hay un problema, y es que tienen una manera de entender la religión bastante más radical, la religión musulmana, de la que tenían los habitantes de Al-Andalus. Así que no les va a hacer mucha gracia que de repente sean tan radicales desde el punto de vista religioso, porque aquí se habían relajado algunas cosas. Por ejemplo, el tema de beber alcohol, el vino, que era famoso, el vino de España, comer cerdo, sabéis que aquí en España es muy habitual comer cerdo y todo su derivado, chorizo, jamón y demás. Pues evidentemente en todo eso se habían relajado muchísimo. Cuando llegan los almorávides, obligan a toda la población a observar la religión de una manera tan estricta como lo hacían ellos. Así que no van a estar muy contentos con los almorávides, que encima, como veis, tenían esta pinta, que también es cierto que daban un poquito de miedo. Así que en 1145 se desintegran otra vez en nuevos reinos de Taifás. Y se llaman a los almohades, que entran en la península, anexionan al Andalus, a su imperio, que era todo el norte de África, lo que actualmente es Marruecos, y vuelven otra vez a implementar ese radicalismo religioso. Van a llevar a cabo una ofensiva importante sobre los reinos cristianos. Y estos reinos cristianos lo que van a hacer es organizarse todos, van a luchar por primera vez todos juntos, y en la batalla de las Navas de Tolosa, en la fecha más fácil de recordar de todas las que tenemos durante todo el curso, 1212, 1212, que es muy facilito, vencen a los musulmanes, y a partir de aquí ya lo que se hace es permitir el avance cristiano por todo lo que es el Valle del Guadalquivir. Entrar en lo que es Andalucía, a través de Despeñaperros, que está actualmente en la provincia de Jaén. A partir de ahí es el único sitio, la única entrada adecuada para acceder a Andalucía, Despeñaperros. De hecho, hoy en día todavía, la carretera de Andalucía, la autovía, pasan por Despeñaperros. Es un lugar estratégico. Cuando veamos más adelante, por ejemplo, en Cuarto, la Guerra de Independencia, veremos que también Napoleón intentó por todos los medios controlar ese paso. Era fundamental para conectar lo que era, pues todo lo que es la submeseta sur con lo que es Andalucía. Así que una vez que empiezan a entrar los cristianos en ese Valle del Guadalquivir, se empiezan a desintegrar nuevamente todo lo que es el poder de los almohades en los reinos de Taifas, y se va a quedar un único reino, el Reino Nazarí de Granada, que no solo abarcaba lo que actualmente es la provincia de Granada, sino que cogía también parte de Almería, parte de Málaga y un poquito de Cádiz, y ese va a ser el último reducto ya de los musulmanes. Así que bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar la decadencia ya para después. Y vamos a hacer los ejercicios 1, 2 y 3. Ahora luego en el blog os especifico cuáles son...